Saludos, hoy os traigo un vídeo enseñando un glitch que hay en a playstyle para todos los que habéis aprovechado que lo han metido en game pass y estáis empezando a jugar. Yo recomiendo que os paséis el juego porque para aprovechar mejor este glitch necesitaréis el selector de capítulos. A día de hoy, febrero de 2020, todavía no han parcheado este método, así que aprovechad para sacaros estos dos logros. Tengo que decir que este vídeo lo estoy grabando en xbox por eso voy a decir las teclas de ese mando pero también funciona para playstation. Dicho esto vamos a cargar el capítulo 10 y cuando empiece a cargar que salgan las letras del capítulo, el título, vamos a pulsar back el botón de las ventanitas y lo vamos a dejar mantenido pulsado todo el rato. Al hacer esto, al cargar el juego nos saldrá un menú a la izquierda, si lo habéis hecho bien, si habéis mantenido pulsado todo el rato el botón back. Es más, yo que ustedes lo dejaba pulsado durante todo el glitch, ¿vale? Para que os salga. Hay gente que lo suelta y le sale, a mí personalmente me salieron los logros manteniéndolo pulsado. Vale, una vez os carga, veis que sale el menú, ahora tenéis que dejar pulsado RB durante todo el vídeo, RB, y con el justice derecho moveros alguna munición que podáis craftear. Yo esta parte la hago mal, veis que me sale material insuficiente, tenéis que poneros con las crucetas, con el dedo que os quede libre, os ponéis en una mejora que ya hayáis hecho. Por ejemplo, yo me pongo aquí y ahora con el stick derecho me voy a devorantis y manteniendo pulsado A, me voy a ir moviendo con todas las cosas rojas. ¿Veis que ya se me ha desbloqueado? Pero no dejéis de pulsar A, RB y back, y os vais moviendo, desbloqueando mejoras que no tengáis, con la cruceta. ¿Veis? Mientras se va fabricando, digamos, la devorantis, que no la fabrica, lo que hace es que salte el glitch, os vais moviendo de casilla en casilla, que os vaya faltando. ¿Veis? Ya tenéis los dos logros desbloqueados. Es muy sencillo, lo complicado es mantener pulsado back, RB, y A, y moveros con el dedo que os quede libre, con la cruceta A, las recetas que os queden. Os recuerdo que tenéis que empezar con una que esté en blanco, con una que ya esté hecho, y cuando empiece a crearse, iros moviendo. Y ya deberíais tener los dos logros y todo el equipo completado. Espero que os haya ayudado este glitch para conseguir estos dos logros, que yo creo que son los más dificilillos de este juego. Así que nada, nos vemos en las siguientes guías. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.